Vuelvo de la escuela a verte a ti, pero siempre llevas prisa. Ya no quiero que me beses más, cada beso es despedida. Dime a dónde vas, dime a dónde vas, a qué hora vas a venir. Dime a dónde vas, dime a dónde vas, a qué hora vas a venir. Yo trabajo todo el día. ¡Ay, qué lindo! Tú eres un pequeño pájaro. Con alitas de papel. Pajarito tan curioso, todo lo quieres saber. Yo trabajo todo el día. Para ti, para ti. Cuando no te falte nada, me verás sonreír. Volaremos por el mundo como dos pájaros. Tú serás un hombre entonces y yo una mamá feliz. Juntos vamos a volar, juntos vamos a volar. Juntos vamos a volar, juntos vamos a volar. Volaremos por el mundo como dos pájaros. Tú serás un hombre entonces y yo una mamá feliz. Juntos vamos a volar, juntos vamos a volar. ¿Cómo ves? ¡Hermosa, qué bonita! Pero tenía cinco años y medio, o algo así. ¡Ay, mi vida! Y me decís, ¿por qué te vas? Porque voy a trabajar y voy a conseguir la lana para que tenga...